hacia atrás, en una posición verdaderamente increíble. Bien, quien tiene este síndrome, quien tiene esta enfermedad, puede doblar sus extremidades a ese grado. La psicología reconoce la necesidad de que estas personas tengan una atención médica-psiquiátrica. Tu servidor, en este caso con la gran suerte de asesorar a los exorcistas aquí del Distrito Federal, lo primero que hacen ellos, y de hecho recomendado por el nuevo manual ritual para los exorcismos que envía el Papa Juan Pablo II en el año del 92. Primero llega aquí a Chile el manual, a Chile, y luego lo distribuyen a los países católicos del habla hispano, como en este caso a México. A México llega aquí en el 93. El mismo Papa Juan Pablo en este manual le sugiere a los exorcistas que el inicio, el primer paso es asesórense de profesionales del área de la salud. Antes de que un exorcista llegue a realizar el ritual o la bendición mayor conocida como exorcismo, se asesora primero de un psicólogo, de un médico, de un psiquiatra. Somos nosotros los primeros que llegamos. Llegamos nosotros, revisamos el cuadro sintomatológico del supuesto poseído, y tenemos aquí la facultad para decirle, en este caso al exorcista correspondiente, se trata de una situación médico-psiquiátrica, necesita atención de tal tipo. Y se acabó. Si el cuadro se ve rebasado, si los síntomas son más allá, entonces sí ya hay situación de los padres exorcistas, ya no compete a un profesional del área de la salud. ¿Cómo se puede ver rebasado ese cuadro sintomatológico? Cuando ya hay operación sobre objetos. Alguien podrá tener un trastorno mental bastante profundo, pero no puede operar sobre objetos del medio ambiente. Eso no es un síntoma que esté registrado. En este caso, al decir el registro de síntomas, me refiero a un libro que se conoce como DSM-IV, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ahí tenemos los cuadros sintomatológicos. Cuando son rebasados, ya no compete a nosotros. Entonces ya damos el aviso a los padres exorcistas. Ellos a su vez llegan a realizar lo que hacen basado en este mismo ritual. La psicología reconoce entonces la necesidad de que estas personas deban ser atendidas por primero, por primero y más que nada por un terapeuta o en su caso por un psiquiatra. Es muy fácil que a alguien le puedan engañar. Una enfermedad de este tipo, verdaderamente tan dramática, tan angustiante, más en la que nuestra cultura reconoce la existencia de un demonio, de un espíritu, es muy fácil que se le pueda engañar. Yo sí quisiera decirte a nombre de nuestra revista de Archivos de Fantasmas, a nombre de quienes estamos muy interesados de manera profesional en el estudio de estos temas, que tengas mucho cuidado, que tengas cuidado. Un padre exorcista, que son los únicos a los que les compete este tema, nunca te va a cobrar, jamás. Puede llegar alguien a abusar, a aprovechar que una familia está bajo una tensión, bajo un estrés, bajo angustia, y solicitarte cantidades de dinero increíbles, verdaderamente increíbles. Los motivos de la posesión son tres. Entonces, reconoce la Iglesia Católica el vivir en un pecado, pues que esto lo puede explicar muy bien un sacerdote el concepto de pecados, el acercarse a gente que practica malas artes, hechicería, lectura de cartas, artes adivinatorias, o asistir a lugares en donde este tipo de personas realizan sus actividades. El motivo para este tipo de situaciones, cuando son reales, que es algo muy, muy complicado, muy difícil, pues igual se reconoce en dos aspectos. Uno, y que va la recomendación, tener mucho cuidado, acercarte a los libros de texto científico, que son los que verdaderamente te van a orientar. Acercarte a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico. Son ellos los que verdaderamente te van a poder dar a la orientación adecuada. Si existiese todavía algo más adelante, entonces será encauzado ante un padre exorcista. En este caso te hablo del tema y lugar aquí en tu servidora asesora, pues ante la Iglesia Católica. El testimonio, quisiera yo hacer aquí una cita que el padre Gabriel Amor nos ha dado en el Congreso Exorcista que se realizó el año pasado aquí en México. Ya llevamos dos congresos, por cierto. Palabras del padre Gabriel Amor. Toda persona que se ve inmiscuida en un tema de este tipo, tiene como necesidad acercarse más a su propia religión. Acércate a tu religión, acércate a un libro científico, acércate a verdaderos profesionales, acércate a tu Dios, el que tú tienes, ese es el bueno. Y sobre todo, ten mucho cuidado, no te dejes engañar. Me despido de ustedes, soy el maestro Antonio García, psicólogo, terapeuta, conferencista. Te voy a dar mi correo, mi correo es clave70 arroba hotmail punto com. Mi teléfono 044 55 22 58 46 19. Gracias por ver el video.